Hola, hola, ¿qué tal estáis? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la pecera de María. Pues he llegado el día de la expoterraria, expoterraria en Barcelona. Y nada, ya estoy preparada para irme para allá, estoy muy emocionada porque es mi primera expoterraria y también vamos a conocer a Sonia de Mundo Animal y a Óscar. Hemos quedado allí con ella para vernos, seguro que pasamos el día por allí juntas y nada, hacemos nuestros vídeos y nos vamos a comer, eso está claro. Y bueno, quiero comprarme alguna tortuga de tierra, o sea que bueno, luego cuando llegue allí ya os cuento. Venga, hasta ahora. Son muy, muy bonitas. Este y este de aquí, ¿no? Son iguales de gran gusto. Son iguales de gran gusto. Son iguales de gran gusto. Mira, mira qué bonita. Bueno, mirad el precio de esto Desorbitante 1200 euros Este está aquí muy pancho Bueno, mira, 220 En comparación con los de al lado Me quedo con este Me quedo con este Bueno, pues de momento lo que más me está gustando Es la tortuga sulcata Es una tortuga súper bonita Y parece mentira que una tortuga tan chiquitita Se pueda hacer tan grande Esta que hay aquí nos ha explicado a la chica Que tiene unos 10 años y pesa unos 60 kilos Imaginaros, y que pueden llegar a pesar hasta 100 kilos Imaginaros Luego también nos ha dicho que habita en Sahel Que está entre el Sahara y la sabana africana Lo que quiere decir Que no hiberna Que en verano sí la podemos tener fuera A una temperatura alta Pero en invierno tendríamos que meterla dentro de casa Esto quiere decir que deberíamos habilitar una zona para ella Y con un gran espacio, claro Y que estuviera caliente Entonces hay que ser consciente Antes de comprar esta tortuga Y si no tenemos ese espacio No comprarla Imaginaros cuando esa tortuga pese 60 o 100 kilos Pues para meterla dentro de casa Tiene que ser complicado ¡Gracias! 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 ¡ potentially ha Damen sus bales! ¡Gracias! ¡ jeśli queda ote, no puedo hablar! ¡Detrás de las cámaras! ¡Yo he venido a ver a Sonia! ¡Ö然后! ¡Y a ver a Maria! ¡Hola! ¡Es lo mejor de la extraterråriga, Sonia! ¡Está claro! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.